Aquí estaréis un bonito, creo que es un quinario, muy pequeñito, de plata, aún no lo he identificado, voy a poner a la luz para que lo veáis mejor. Si sabéis de qué quinario es, decididlo en los comentarios y así podré tenerlo catalogado. No sé, a la mea me equivoco, pero me da la impresión a Mar Anthony, no sé, a la mea me equivoco, pero bueno, usted me va a ir diciendo, es republicano, ¿no? Muy chiquita. El canto está perfecto, muy bonito. Uy, el canito se ha caído, papá. ¿Sí, se ha caído? Se ha caído, caído, te ves, el otro daño. Un minuto. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Dejad en los comentarios cuál creéis que es. Y nada más, hasta un siguiente vídeo. Chao. Chao.